La compleja interacción entre memoria y conocimiento según Faulkner. Adéntrate en un mundo enigmático donde la memoria y el conocimiento danzan en un eterno y cautivador tango literario. En las páginas de, Luz de Agosto, la obra maestra de William Faulkner, se entreteje una compleja reflexión sobre cómo los recuerdos se moldean y entrelazan con la verdad objetiva. La pluma magistral del autor nos sumerge en una narrativa impregnada de identidad y de la capacidad humana para creer mucho antes de que la mente cuestione. Prepárate para descubrir cómo los ecos del pasado resuenan en el presente y dejan su huella en los más grandes escritores del siglo XX. La perdurable influencia de Luz de Agosto de Faulkner en la literatura del siglo XX. La memoria cree antes de que el conocimiento recuerde. Cree mucho más tiempo que recuerda, mucho más tiempo del que tarda el conocimiento en preguntarse. Luz de Agosto, 1932. William Faulkner. La memoria y el conocimiento son dos elementos fundamentales de la experiencia humana, y la cita de William Faulkner plantea una interesante reflexión sobre cómo interactúan entre sí. La memoria es una facultad que nos permite retener información y experiencias pasadas, pero a menudo se tiende a idealizarla como un archivo infalible de nuestro pasado. Sin embargo, Faulkner sugiere que la memoria es más compleja de lo que parece a simple vista. La memoria, según Faulkner, cree antes de que el conocimiento recuerde. Esto sugiere que la memoria tiende a tejer narrativas e interpretaciones antes de que el conocimiento objetivo y racional intervenga para recordar los hechos de manera precisa. En otras palabras, la memoria tiende a distorsionar o modificar los recuerdos para que se ajusten a nuestras creencias y percepciones actuales. Además, Faulkner destaca que la memoria, cree mucho más tiempo que recuerda. Esto indica que la memoria puede almacenar ideas, emociones y creencias durante períodos prolongados, incluso cuando el conocimiento concreto de los eventos se desvanece con el tiempo. Es posible que recordemos ciertos aspectos emocionales o significativos de un recuerdo sin recordar los detalles específicos. Por otro lado, el conocimiento es la comprensión fundamentada en datos objetivos y comprobables. A diferencia de la memoria, que está influenciada por nuestra subjetividad y emociones, el conocimiento se basa en hechos y evidencias tangibles. Sin embargo, el conocimiento también está sujeto a cambios y actualizaciones a medida que adquirimos nueva información. En este contexto, Faulkner sugiere que el conocimiento puede tardar en cuestionar las narrativas que la memoria ha construido. Es decir, podemos aferrarnos a ciertas creencias arraigadas en nuestras memorias sin cuestionar su veracidad o precisión, lo que puede llevar a mantener perspectivas erróneas o sesgadas. En conclusión, la cita de William Faulkner plantea una interesante reflexión sobre la naturaleza de la memoria y el conocimiento. La memoria puede ser influenciada por nuestras creencias y emociones, lo que puede dar lugar a recuerdos alterados o fabricados. Por otro lado, el conocimiento se basa en datos objetivos, pero también puede tardar en cuestionar las narrativas de la memoria. Este tema invita a la autorreflexión y nos recuerda la importancia de examinar críticamente nuestras memorias y creencias para acercarnos a una comprensión más objetiva y precisa de nuestro pasado y nuestra identidad. El candelabro. Iluminando mentes.